Música Soy Manuel Romero, soy director gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena, Virgen del Rocío de Sevilla. Bueno, realmente es difícil encontrar la vocación, uno se va desarrollando como estudiante y cuando llega entonces el COU había que tomar una decisión. A mí me gustaban mucho las matemáticas y la biología y pensé que la mejor combinación sería la medicina. Realmente acerté. A lo largo de la vida los acontecimientos te van marcando. Yo pertenezco a la primera promoción de la Universidad de Sevilla, que en cuartos de medicina se dividió en los cuatro hospitales que había entonces en la ciudad. A mí me tocó venir al Hospital Virgen del Rocío como primera promoción y me encontré un elenco de profesores con unas ganas y con una avidez enorme para enseñar medicina. Me tocó hacer las prácticas en cuartos de medicina en digestivo. Conocí al doctor Aguilar, un hepatólogo que al final del camino fue mi director de tesis y a quien le tengo un profundo agradecimiento. Y en endoscopias me encontré con el doctor Agustín Belloso, también un referente nacional en el nacimiento de este área de conocimiento. De esa capacidad de alucinar por un tubo, haciendo endoscopias o haciendo laparoscopias, me vino la idea o la, bueno, la creo que acertada decisión de escoger digestivo cuando se quede miedo. Pues lo que más me gusta de ser médico es poder ayudar, poder ayudar a la gente. Obviamente, si además uno puede ayudar en la visión global de la medicina, partiendo desde una pregunta no resuelta, poder indagar, investigar, intentar conseguir soluciones y luego aplicarlas y ver que eso funciona en los pacientes, es lo que más me gusta. Es el amplio abanico de tareas que permite ejercer la medicina y sentirte realizado, tanto en la búsqueda de hipótesis, en la búsqueda de preguntas, que no siempre surgen de manera espontánea, como en la resolución a esas preguntas y luego su aplicación, que pueden ser aplicaciones, bueno, pues muy punteras, muy innovadoras, o puede basarse fundamentalmente en el cuidado, en el cariño y en la transmisión de sosiego y de tranquilidad al paciente y sus familiares. Gracias. 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 Gracias.